¡Hola, hola, hola! Buenas noches, ¿cómo les va? Esta es una nueva emisión de Vino para Vos, entrevistas, arroba Iberia Hogar OK. Ya te metés en Instagram y empezás a seguir los chicos de arroba Iberia Hogar OK. Y por supuesto que los empezás a seguir y pedís tu mopa y todos los productos que tienen para su hogar. Mi Instagram, Tom Rocks con X dente. Nos encanta hacer este programa, nos encanta que estén del otro lado de la pantalla, noche tras noche. Y hoy vamos a conocer a una niña maravillosa, con una historia de vida increíble, bellísima, súper deportista, que se hizo conocida hace muy poquito y hoy nos viene a abrir su corazón. Y como decimos siempre, vamos a conocer a la persona detrás del personaje, porque ella, per se, ya es un personaje televisivo. Dio muy pocas entrevistas, está un poquito nerviosa, me parece, pero me encanta tenerla acá a Eugenia. Esperá, la privot. La probito. La probito, la vientano, sí, me lo estudié, pero es como difícil. Eugenia, un placer tenerte. Gracias a vos. Un placer, ¿estás bien? Sí, sí. Choque. Bueno, a ver, por el momento, sé que está todo en manos de la justicia, pero por el momento, la supuesta hija de Maradona, la presunta hija de Maradona, yo sé que vos no tenés dudas y sé que estás emprendiendo el camino del reconocimiento, sé que está todo, como decíamos recién, en manos de la justicia, hay una demanda por filiación y que querés saber quién sos realmente. Para entender el presente y el futuro es necesario conocer el pasado, quiénes somos, de dónde venimos, quiénes nos han dado la vida. ¿Es así? Sí, es así. Sí, como ya dije, mi único interés es saber quién soy. Claro que sí. Me quedaba por ahí. ¿Tenés cuántos años? Veinticinco. Veinticinco. Sos muy jovencita, muy jovencita. Ahora vamos a ir recorriendo un poco el mapa familiar, tu vida, cómo llegaste hasta acá, cómo es que la vida te sitúa en el lugar de entrevistada, por qué tu vida se ha transformado en algo interesante para muchos de nosotros. Pero justo detrás tuyo, mirá aquí en la pantalla, hay una foto muy sugerente, que yo sé que es una foto que tenés también subida en tus redes sociales. Sí. De Diego, con Don Diego y Doña Trota. Sí. ¿Qué te genera esa foto cuando la ves, Eugé? Y amor. Amor. También me hubiera gustado conocerlos. Y bueno, construí un poco lo que es su imagen a través de lo que me contaron, de lo que se decía en tele. Pero bueno, creo que el amor que Diego le tenía a su mamá es como el que le tengo yo a mi vieja. Y la admiración que tenía por Don Diego es la admiración que yo tengo con mi padre. Cuando hablás de tu padre, ¿hablás de quién? No, mi papá alguien me crió y bueno, obviamente por Diego ni hablar. Nada, y también me hubiera gustado agradecerles por haberle dado la vida a Diego. Y que nada, que nos hizo muy felices a todos en el país. Qué fuerte lo que te pasó. Vos un día estabas jugando la pelota, que es lo que hacés, lo que sabés hacer muy bien. Bien, sos la 10 de la cancha. Sí. ¿Hace cuánto jugás a la pelota? No, desde que tengo uso de razón. Wow. ¿Siempre te gustó? Siempre me gustó. Sos de esos niños, niñas, niñes que nacieron así con la pelota como extensión del pie. Sí, la verdad que por ahí si me dabas otro juguete no. No. Siempre que había una pelota, iba a la pelota y no me importaba si tenía la zapatilla limpia, nueva, yo iba igual, no había otra chance. Es tu pasión, la pelota y el fútbol. Y actualmente estás jugando en Independiente. Sí. En Independiente. ¿Hace cuánto tiempo ya, Uge? Sí, desde el año pasado. Pasado. A finales más o menos. Tenemos que ir a jugar un picadito un día. Yo no soy muy bueno, me vas a bailar, pero bueno, llevamos el aparato de música y por lo menos nos divertimos, que es lo más importante. Ahí tenemos fotos tuyas. Pero quería preguntarte, ¿habrá sido un cimbronazo el modo en el cual te enteraste que Diego podría ser tu padre? Vos estabas un día inmerso en tus actividades cotidianas, jugando la pelota, estudiando, en tu casa tomando mate. Y te enterás por la televisión, más específicamente por el programa de Alejandro Fantino, que había una vinculación directa entre tu familia, tu historia y Diego Maradona. ¿Esto es así? Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Mirá, yo estaba planchando una remera para irme a entrenar, algo que hago siempre. Y me llama mi cuñada diciendo que en la tele estaban hablando de mí, que yo era la hija de Maradona. Yo obviamente pensé que me está cargando. Es un error. Claro, y le colé, qué sé yo. Y la llamo a mi mamá y le dice que ella y la mamá de mi cuñada estaban viendo la tele, que estaban hablando de mí, que yo era hija de Maradona. Y estaba, creo que estaban hablando de la herencia y habían puesto la foto de todos sus hijos. Y bueno, estaba la mía. Mi mamá prende el tele y vemos que estaban hablando de mí. Yo no entendía nada. Encima ya me tenía que ir a entrenar, así que agarré la mochila y me fui. Y en el tren me empezaron a llamar periodistas de todos lados. No sabía yo qué contestarles tampoco. Hasta que, bueno, dos periodistas me hablaron ya, no como periodistas, sino como personas. Y me brindaron más información de lo que se había dicho. Y nada, ese día llegué a entrenar, mis compañeras ya se habían enterado, me preguntaban. Yo no sabía qué decirle. Y volví como a la una y media por ahí a mi casa. Tenía un nudo en la panza porque no entendía nada. Y ahí hablé con mis papás. Que yo tampoco sabía que se hacían estos casos. Entonces, mi papá, bueno, me dijo que iba a buscar un abogado. Y que era decisión mía si yo quería saber o prefería dejarlo así. ¿Tus papás adoptivos, quienes te criaron, te negaron la versión? ¿Sabían algo? No, no sabían. No sabían. Bueno, enseguida, nada, con los datos que a mí me habían brindado los periodistas, que eran fechas, lugares, nombres, documentos, me dieron mis papeles de adopción para poder cotejar todo. Bueno, cuando vimos que la información era, o sea... Fidedigna, sí, la real. Bueno, ahí mi papá me dijo como qué quería hacer. Me hablaron bien los dos. O sea, me dijeron que haga lo que yo quiera. Podía presentarme o no a la justicia. Y también me explicaron que, bueno, que todo lo que conllevaba por el tema de que era Maradona. Por ahí a veces no la iba a pasar bien, de que la gente iba a hablar mucho, de todo lo que era lo mediático. Y bueno, yo les dije que igual yo quería saber. Y que por eso por ahí no estaba tan preocupada, porque, qué sé yo, mi mundo está en mi casa, donde están las personas que yo quiero. Después, el resto no me conoce. Vos ya sabías, previo a este episodio, sabías que eras adoptada, que ellos eran tus padres adoptivos. ¿Cómo se llaman tus padres? Elena y Eduardo. Elena y Eduardo. Les mandamos un beso. Que son muy amorosos. Sí, siempre me hablaron con la verdad, nunca. Así que, por ese lado, fue bastante tranquilo, porque yo ya sabía la verdad de que era adoptada. Previo a este asunto con Maradona, ¿qué es lo que vos sabías sobre tu adopción? ¿Qué te habían contado tus padres de tus papás biológicos, tus padres adoptivos? ¿Qué te contaron de tus padres biológicos? No, sabía muy poco. Yo no sabía dónde había nacido. Que por ahí eso es algo que hoy me pongo a pensar que todas las personas saben dónde nacieron. Yo nunca sabía ni tampoco me generaba curiosidad. Y después, nada, me habían contado que mi mamá me dio una adopción porque vivía en un contexto de violencia. Y eso solo sabía. Y nunca más. A ver, yo no pregunté, ni quise indagar. ¿Y vos naciste finalmente dónde? En el hospital de Evita. ¿El mismo lugar donde nació? En el mismo lugar y a la misma hora. En la misma hora. A la misma hora, sí. ¡Fuá! ¡Qué coincidencia! ¿No es un dato menor? No. Recién ahora igual los he visto. Cuando pude ver... Yo no había visto ni mi partida de nacimiento, nada. Cuando ahí pude ver la partida de nacimiento, veo que decía 0705. Y me quedé ahí con la duda de... Parece que Diego nació a la misma hora, decía. Y después, bueno, mi papá averiguó y sí, nacimos a la misma hora. ¿7 y 5? Sí. Qué loco. Y esto... Todos estos hechos se fueron desencadenando en este último tiempo. Sí. Estamos hablando de algo muy reciente. Porque la noticia la da Fantino en su programa, ¿cuándo? ¿Hace cuánto? Y en diciembre. En diciembre. Estamos en febrero. Sí. Esto fue Diego Postmortem. Sí. Diego ya había fallecido. O sea que toda esta revelación, esta epifanía, estos eventos se fueron dando en el discurrir de estos últimos días, de estas últimas semanas. Sí. ¿Cuánta información, qué revolución habrá generado en vos internamente, no? Sí, internamente, sí. Igual por ahí todavía no llegué a procesar todo. A procesarlo, Euge, claro. Claro. ¿Y cómo sos vos? Tranqui. Sos tranqui. Me gusta jugar a la pelota. Estudiás periodismo deportivo. Sí. Me encanta. Te gusta mucho el fútbol. Te apasiona. Sí. Guau. Lo más me apasiona. Y mirás programas. ¿Qué programa deportivo ves? ¿Cuál te encanta? ¿Cuál no te perdés nunca? Líbero. Líbero. Ay, paso a paso también. Paso a paso. Paso a paso. Te pones efervescente cuando, no sé, dirime en cuestiones futbolísticas, cuando hablan de los partidos, de los jugadores. ¿Cómo se llama? El que gritaba Pagani, ¿no? El Tano Pagani. ¿El Tano Pagani? Sí, más o menos. ¿Tano Pagani, así? Sí, sí, con los partidos de gimnasia. Mi hijo es igual. Así que, pobre mi mamá, nos tiene que bancar a los dos. Pero sí, nos ponemos. Bueno, sí. Está buenísimo. Es increíble, evidentemente está en el linaje, está en la sangre, la pasión por el fútbol. Vos me hablabas de tus papás. Sí. Eduardo y Elena. Eduardo y Elena. Y Elena, tus papás adoptivos que son tus padres, básicamente, ¿no? ¿Quiénes son ellos en tu vida? ¿Cuán importantes son para vos? Y son las personas que, bueno, que me adoptaron, que para mí es un acto de amor grandísimo. Enorme. Siempre les voy a agradecer eso. Y también son, nada, las personas que ven mi día a día, que me bancan un montón, en un montón de cosas. No solo en esto, en otras cosas también me han bancado. Mi viejo, bueno, yo juego a la pelota, pero a veces detrás de eso hay una persona que te apoya, que te compra los botines. Bueno, mi viejo fue eso para mí. Actualmente me lleva a jugar, me trae de jugar, me va a buscar. Don Eduardo, ¿qué edad tiene Eduardo? 71. 71, le mandamos un beso. ¿Y doña Elena? 70. 70. ¿Y sos cariñosa? Se te ve una mujer muy cariñosa, pero viste que a veces con los papás le cuesta un poquito más, ¿no? A mi mamá la abrazo mucho, sí. Por ahí de la nada voy y la abrazo. Y a mi papá, no, pero por ahí tengo otro tipo de trato. Qué sé yo, me pasa que por ahí jugamos así de mano, pero él sabe que yo lo quiero y yo sé que él también. ¿Qué sentís por ellos? Y amor y orgullo. Amor y orgullo. Sí. Qué hermosas palabras, qué lindos valores, ¿eh? Sí. Y porque sos lo que sos también gracias al laburo que han hecho ellos como papá y mamá, ¿eh, Euge? Sí. ¿No? Sos una persona de bien. Sí. Sí, son los valores que ellos me enseñaron, el respeto, la empatía. Claro que sí. Bueno, vamos a escuchar a Elena. Bueno. ¿Vos sabés cómo se llama este programa? Vino para vos. ¿Eh? Vino para vos. Que también lo ves, como en los programas de deportes, lo ves todas las noches, ¿no? Por favor, no me falles. Bueno, vamos a conocerle, Elena, a tu mamá, que ha tenido este gran gesto, este acto de amor maravilloso, de haberte criado y haberte convertido en esta señorita en la que sos hoy. ¿Eh? Hoy, Elena, vino para vos. Hola, hija de mi corazón. Te acompaño en estos momentos bastante difíciles de la búsqueda de tu identidad. Vas a lograr ser o no, pero tu vida siempre va a ser feliz. Porque sos una persona, sos una persona que todo lo que querés lograr para el bien tuyo, lo lográs. Lo has demostrado. Has trabajado y has estudiado en la facultad y te has recibido. Te quiero mucho, te quiero mucho, con todo mi corazón. Hermosa. Sí, una genia. Bueno, sí, mi vieja, ayer cuando llegué a jugar ya me tenía preparada la comida, imagínate. Y bueno, está siempre ahí para mí. Yo sé que si me pasa algo mal o estoy triste, voy y abrazo a mi vieja. Y un poco se pasa cuando yo estoy con mi vieja. Y antes no, pero ahora comparto muchas más cosas. Me gusta, qué sé yo, salir a cenar. Por ahí, no sé, tengo que salir con mis amigos. Y estamos con mi vieja sola y capaz le digo a mis amigos que no. Y me gusta irme con mi vieja. Antes por ahí no podía tanto porque, bueno, para yo poder jugar donde estoy jugando, hacía mucho sacrificio y por ahí no compartía tanto tiempo con mi familia. Y hoy en día siento que sí, un poco más. Y me gusta disfrutar. ¿Qué sacrificios hacías, Eugen? Y yo para jugar he estudiado, he trabajado y entrenado. Hacía todo junto. Nada, para poder comprarme los botines y demás. ¿De qué trabajabas? Trabajaba en una fábrica de zapatos. Muy bien. Cuando tenía 18 por ahí. Y estudiaba. Y bueno, después el fútbol también es sacrificado. Porque para llegar tenés que a veces renunciar a muchas cosas. No sé, hay cumpleaños que por ahí te perdés, que no estás. Viajes. Tiempo con tu familia a veces no lo tenés. Entonces cuando ya más o menos te acomodás y podés, ahí es cuando disfrutás más. Decís, bueno, tengo un tiempo libre. Papá. Chao, me quedo con mi viejo. Fue una infancia, por supuesto que carencia afectiva no hubo. No. Porque si los veis, se te ve a vos muy amorosa. Se ve que fuiste creada en el ser una familia donde el amor primó como sentimiento. Pero digo, hubo carencias económicas. Son personas humildes que les ha costado mucho, digamos, tu dotación a tus papás, tu formación. Costó, viste que en Argentina todo cuesta, ¿no? Mucho. Sí, bueno, mi viejo trabaja desde los 12 años. Nadie le regaló nunca nada, siempre se lo ganó con laburo. Después, bueno, tuvo la posibilidad de estudiar y poder entrar a laburar en el banco. Y bueno, no, cuando yo nací, la verdad que no, nunca nos faltó nada a nosotros. Tampoco es que, bueno, éramos millonarios, ¿no? Pero siempre yo estudiaba en una buena escuela, iba a una facultad paga, o sea, no faltaban para esas cosas ni pasamos hambre. Pero tampoco teníamos, no sé, para tirar para el techo. Para descorchar. Tu padre bancario. Sí. ¿Y tu mami? Ama de casa. Ama de casa. Sí. Ahí siempre presente. Sí. Con la comida, planchando la ropa. Sí, sí. Como corresponde. Bueno, como elige. La verdad, corresponde que la mujer haga lo que sienta. Sí. Pero bueno, es un poco la familia tradicional, lo que contaba anteriormente. Ellos ya son un poquito más grandes, me contabas. Claro. 70, 70 tiene Elena. Claro, es otra generación. Vamos a conocerlo, Eduardo. Vale. ¿Te parece bien? Sí. ¿Sí? Y aprovechá de paso para decirle cuánto lo querés, viste, que uno a veces no se anima. Siempre hay uno de los dos que cuesta un poquito más, mamá o papá. Pero nunca es redundante recordarle a los padres cuán importantes son en la vida de cada uno de nosotros. ¿Euge? Sí. Vale. ¿Oye, Eduardo? Vale. Y no para vos. Euge, vos bien sabés que tanto tu madre y yo decimos de que vos usarás el propio albedrío para hacer lo que vos estimes más conveniente. Así que, por sí nomás, siempre vas a ser nuestra hija y vos todo lo que hagas lo vas a hacer para el bien, tu bien, tu bien personal y si vas a ayudar a tu hermano. Bueno, sí, mi viejo ya te decía. Yo mi viejo con lo que más conecto es con el fútbol. Ahí es como que somos dos enfermos, sobre todo de gimnasio, viste. Y yo me acuerdo de chiquita que me llevaba a la cancha y lo volví a loco un poco porque le pedía, compraba un pati, compraba una coca. Medio que no le dejaba de ver los partidos mucho. Bueno, y ahora, cuando pase la pandemia y se pueda volver a la cancha, me gustaría llevarlo. Claro que sí. Sí. ¿Y qué piensa Eduardo de Maradona? ¿Qué te dice de tu, entre comillas, por ahora, padre biológico? No, él siempre me habló bien de Diego, lo ama. No llegó a conocerlo, pero me ha contado muchas cosas de Diego. Bueno, él tiene descendencia napolitana, así que me contaba lo que era Diego y lo que es actualmente en Nápoles y lo que hizo por Nápoles. Después, bueno, me contaba de un tío de él que lo conocía a Diego de chiquito cuando estaba en Los Cebollitas. No, me contaba siempre cosas lindas de Diego. Y a veces se emociona también. Yo lo he visto llorar. El día que Diego falleció, estábamos los dos llorando. ¿Cómo te enteraste de la noticia? Yo estaba internada porque estaba con un problema de salud y me lo dijo una enfermera, porque mi familia, bueno, dada la cercanía, no me lo quería decir. Sentían que no era el momento. Yo me despierto y una enfermera me dice, se murió Maradona. Yo le decía no, ella me decía que sí. Y cuando me pasan a otra sala, había un televisor y lo primero que leo en el televisor es, se murió Maradona. Y ahí le digo a mi papá, ¿qué pasó? Y me dijo, sí, se murió, tuvo un ataque al corazón. Y nada, yo no caía. Porque para mí no se iba a morir nunca. Creo que a la mayoría le pasaba eso con Diego. No creo que haya una persona que se hubiera imaginado que Diego un día no iba a estar más. A todo esto, vos todavía no sabías el parentesco que te unía con Diego. El 25 de noviembre. ¿Por qué estabas internada? ¿Qué te había pasado? No, un problemita de salud. Ok, problema tuyo, nada grave. No. Pero recibiste ese bombazo en medio de la internación. Sí, y al otro día me dieron en la alta y yo quería ir al velorio. Bueno, los médicos dijeron que no era conveniente. Como que me faltó despedirme. Estamos viendo ahí imágenes de lo que fue el evento de los 60 años de Diego. Un Diego un poquito pusilánime, más débil, pero siempre sonriente. ¿Qué te pasa cuando ves esas imágenes, Eugenia? Y ese día yo fui al cumpleaños en Branson. ¿Qué te puedo decir? Yo lo vi mal. Yo ahí ya lo vi mal. Y le dije a mi viejo, le digo, ese no es Diego. Ese no es el Diego que yo conocí. Yo veía que ya algo estaba pasando. Pero, bueno, después ya lo internaron y demás. Y de ese día me acuerdo que yo me desperté y le dije a mi viejo, vamos al cumpleaños de Diego y nosotros de Berisa Branson creo que habrá una hora más o menos de viaje. Y mi viejo, viste, como que era lejos. Y después se copó conmigo. Y me acuerdo que fuimos con la camiseta de gimnasia que dice Maradona y tiene el 10. Llegamos y estaba la caravana. Yo me acuerdo que llegué en el auto con la mano de Dios, con la canción, a todo lo que da. Y después, bueno, me acuerdo cuando salió, cuando estaba ahí con algunos periodistas en la puerta de la casa. Pero ya te digo, cuando lo vi salir, yo sabía que algo no estaba bien. Te la veías venir. Obviamente habías tenido algún contacto con Diego en los entrenamientos, o sea, ustedes ya se conocían. Sí, sí, por eso para mí era alguien cercano, digamos. Mirá, ahí está la foto en pantalla. Estás vos ahí prácticamente a cuánto, escasos dos, tres metros de Diego, nada. Sí, ese día yo tendría que, bueno, tendría que haber sacado más fotos, pero de los nervios creo que no podía ponerla acá a gran mar a nada. ¿Cuándo fue eso, Eugé? Eso, 2019, puede ser. 2019. 19, 18, no me acuerdo bien. ¿Y cómo fue? Bueno, en la cancha no se podía estar. Yo fui hasta Estancia Chica con lo que le dicen la caravana de lobos, que son los hinchas de gimnasio. Fui en un micro. Yo me acuerdo de ese día que le dije a mi papá, chau, me voy a conocer a Diego. Salí de mi casa con la idea de que yo iba a conocer a Diego. Mi papá me dijo, sí, sí, me dijo, como diciendo, bueno, voy. No se podía entrar, se tenía que estar del lado de afuera, de Estancia Chica. Pero yo aproveché de que soy enanita y me descabullí entre unos alambrados, pasé y pude entrar a la cancha. Cuando entré a la cancha dije, de acá no me sacan más, porque había gente y empezaron a sacar. Yo dije, no me sacan, ya estoy acá. Y me escondí abajo de los bancos de suplentes. Y ahora estaba como media hora ahí. Y cuando escucho gritos y eso, salgo y lo veo que venía Diego caminando. Y ahí dije, no, no me podía creer, no me podía creer donde estaba. Y le gritaba, Diego, te amo, te amo. Y Diego, me acuerdo, me miró y me hizo así. Y después yo le seguía gritando y como vio que le seguía gritando, no sé, me dijo eso así. Y él ahí, no se ve, pero estaba escoltado por policías, por gente de la barra. Y ahí como que todos se abrieron cuando Diego me llamó. Y bueno, caminé a su lado, cantábamos, íbamos charlando. Y creo que yo le decía, sí, Diego, te amo, le decía. Claro, todavía vos no sabías nada de la historia que te unía a él. No, ahí yo estaba conociendo a mi ídolo. Claro. Era eso. Y después, bueno, dimos vuelta a toda la cancha, cantábamos, saltábamos. Yo también lo jodía. Le decía, Diego, por favor, no pongas más a tal jugador. Por favor, te lo jodía. O sea, como que... Nada, después mi papá me dice, ¿cómo le vas a decir eso? Me decía. Y yo le dije, sí, se lo dije. Y después, bueno, pasó que medio se desmadró todo y la gente, claro, era Maradona, se empezó a tirar. Se tiraba a la cancha. Y ahí a Diego lo tuvieron que sacar. Yo me acuerdo que lo acompañé hasta la camioneta y la gente se venía y yo me puse ahí enfrente y le cerré la camioneta, cerré la puerta y le dije, trabá. Y bueno. Y él me hablaba de adentro, no me acuerdo. O sea, no sé qué me decía, pero yo escuchaba que me estaba hablando de adentro. Y esa fue la primera vez. Que bueno, saqué esa foto y creo que saqué algunas más. Y después ya en los últimos meses, sí, pude acercarme y... Pero yo no lo jodía con la foto y el video. Porque ya lo tenía. Yo me gustaba compartir, tener el momento de charla. ¿Recordás alguna charla profunda que hayas tenido con él? ¿La que más te haya llegado del corazón? No sé, todas. Pero me acuerdo una particular que hasta hoy en día me acuerdo. Que una vez yo estaba atinando con la pelota unos tiros libres. Y me salían, pero bueno, no tan bien, ¿viste? O sea, entonces Diego me dice, dejá seguir la pata negrita, me dijo. ¿Viste? Y esa me quedó. Porque, bueno, actualmente, hoy en día yo voy a tirar un tiro libre y escucho a Diego, dejá seguir la pata negrita. O sea, y tenía razón. Esa sí me marcó, porque bueno, ya te digo. Hoy en día todavía lo tengo presente eso. Si Diego no hubiese muerto y vos hubieses tenido la posibilidad de charlar con él en vida, sabiendo que era su hija, ¿se lo hubieses dicho? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, me hubiera acercado y obviamente. Y le hubiera dicho, a ver, yo no le guardo rencor, me pasa eso. Ni a él ni a mi madre biológica. No. Siento que mi madre hizo lo mejor que pudo. Y Diego, bueno, no sé si sabía o no. También habrá tenido sus motivos. ¿Viste? Yo no estoy para juzgar a nadie, no soy Dios. Como a mí no me gusta que me juzguen, no me gusta juzgar. Sí, hubiera, me hubiera acercado para recuperar el tiempo perdido. ¿Qué sabemos de tu madre biológica? ¿Cómo se llama ella? Ah, no, no, no quiero decir. No lo digas. ¿Qué sabemos de tu madre biológica, de esta mujer? ¿Qué se sabe? No, yo lo que sé hablo a través de terceros, ¿viste? La vez pasada, bueno, mandó a decirme que había visto la entrevista con Luis. Con Luis Ventura. Con Luis Ventura y que le agradecía mucho a mis papás por cómo me criaron. Esto te lo mandó a decir por otra persona. Y esta persona la conoce a tu madre biológica. ¿Y nunca te dieron ganas de decirme, siento, tomar un café? Sí, a ver, las ganas están. Lo que pasa es que yo creo que ahora no es el momento. Yo tengo que procesar muchas cosas. Muy bien, muy bien, Eugen. Y me gustaría que la charla sea tranquila porque, o sea, voy a conocer a mi mamá, ¿viste? Que me va a contar una historia. Y hoy en día yo siento que están como todos por ahí un poco los medios pendientes de ese encuentro. Entonces yo no quiero que sea por ahí para las cámaras. Yo quiero que sea para mí y para ellos. Por supuesto que sí. ¿Y qué le dirías a tu mamá biológica? Nada, que no le guardo rencor, que por mí está todo bien, que la entiendo. Que ya te digo que no la voy a juzgar nunca, que agradezco que me haya dado la vida y que agradezco que haya buscado la mejor opción para que yo crezca feliz. Claro que sí. De la relación entre ella y Maradona, ¿qué te contaron? Digo, ¿fue algo esporádico, algo de una noche? ¿Hubo un romance entre tu madre? Hubo algo, sí, hubo. ¿Cuánto tiempo duró? No lo sé. Se conocieron en un bar. Ella era camarera. Y bueno, lo que pasó es que ella tenía otra pareja. Pero bueno, se conoce con Diego y tuvieron una historia. Y de ahí supuestamente naciste. ¿Y Diego lo supo? ¿Tu padre en su momento se lo contó a Diego que estaba embarazada? Mirá, a mí me dicen gente cercana a él que él sabía. Yo, no sé, siento que no lo sabía porque siendo que nos vimos, todo, yo creo que me lo hubiera dicho. O alguien muy cercano a él también me lo hubiera dicho, qué sé yo. Así que yo creo que no. O tal vez no sabía que eras vos específicamente. También, pero lo que me habían dicho es que él sí sabía que era yo. Por eso no creo, no sé. Es algo que tal vez no voy a saber nunca, no sé. Si él sabía o no. ¿Se puede contar quién te dijo eso? Eh, no. No, te lo guardás. Vos guardate lo que sientas. Eso es tuyo, es tu historia. Es tu historia. Pero vos confías en esa persona. En la persona que te dijo, mira, Diego sabía que eras vos. Sí, porque eras cercano a él. Cercano a él. Sí. Y a raíz de esta eclosión mediática que estás teniendo, muy linda, que tiene que ver con la búsqueda de tu identidad, un derecho básico, inalienable, fundamental. Digo, ¿te buscó alguno de tus hermanos? ¿Tuviste vínculo con alguien del entorno de Diego? Sí, tengo vínculo con alguien. Como siempre digo, no voy a decir quién, porque bueno, si esa persona no lo dice... Obvio. ¿Pero es una persona muy cercana? Sí, es cercana. Qué bueno. Es cercana y también tuve contacto con los chicos que están en la misma situación que yo. ¿Santi? Con Santi. ¿Y con Maga, Magalí? Con Maga no, todavía. Con Magalí no. Todavía no. ¿Y con Santi cómo fue el encuentro? Fue súper casual el encuentro, porque bueno, yo vivo en Berizol, vivo en La Plata. Sí. Yo había salido a tomar algo con unos amigos. En Diagonal 74 es un lugar donde hay bares y demás ahí en La Plata. Y yo estaba sentada, encima yo no presto atención a la gente que tengo alrededor. Soy medio acuerda. Más colgada, sí. Sí, sí. Y por ende él venía así, yo nunca lo vi que venía, ¿no? Y siento que me hacen así, me doy vuelta y era Santiago. ¿Era el Santi? Sí. Esos ojazos que tiene, ¿viste? El Santi muy marcados. Y me, nada, me paré, me abrazó, yo medio que, bueno, no sabía qué decir. ¿Vos lo reconociste inmediatamente? Sí. ¿De la tele? Sí, sí, cuando me... Claro, claro. Nada, le dije, me abrazó, creo que le dije si se quería sentar, me dijo, estoy con unos amigos. Y, bueno, así fue el encuentro con él. Fue súper casual. Fue raro porque nunca nos habíamos cruzado. ¿Y soñás con vincularte con el resto de tus posibles hermanos? ¿Con Dedito Fernando, con Jana, con Dalma, con Janina? Sí. ¿Fantaseás interiormente? Sí, a mí me gustaría. ¿Qué pensás? No tendría problema. Los respeto porque obviamente son hijos de Diego. Yo respeto a todas las personas que Diego quería, ¿viste? Bueno, a sus hijos, obviamente. Sentí un amor muy profundo. Y sí, yo, a ver, nunca voy a tener problema con ninguno. Nunca van a poder hacer que yo me pelee ni que diga algo malo de la familia de Diego. Jamás. Claro que sí. Y tenés también un hermano. Sí. ¿Cómo se llama él? Ezequiel. Ezequiel. Él es hijo de Elena y de Eduardo. ¿Es también hijo adoptivo? Sí. Es adoptivo. Es tu hermano. Es la familia conformada, esa familia hermosa. Sí. Los cuatro. Son ustedes cuatro, ¿no? Sí. ¿Y cómo es él? No tengo por ahí una relación muy, muy cercana. Típica de hermanos. Sí, pero aparte, aparte, mucha diferencia de edad. Claro, él tiene siete años. Claro, siete años te lleva. Tiene 32. Y él quería un hermano, un varón. Pero bueno, vine yo. Pero juega la pelota todo, pero él no. Claro, él no. Por ahí lo que compartimos es pescar. Qué lindo. Y nos gusta pescar a los dos. Y en carácter, por ahí somos un poco parecidos. Él es, no, yo soy más como mesurada, digamos. Él es un poquito más explosivo. Pero bueno, cuando nos enojamos estamos ahí los dos a la par. Después, nada, es un pibe que es bastante solidario. Y lo conoce todo el mundo. Yo por ahí soy más introvertida y él es más extrovertido. ¿Y él tiene hijos? Sí. O sea, ¿cuántos sobrinos tenés? Dos. Dos. ¿Qué se llaman? Ramiro y Alegra. Alegra y Ramiro. Bueno, vamos a conocerlos. Vale. ¿Te parece? Sí. ¿Sí? Tal vez te diga, a través de este video, algo que nunca te haya dicho. Viste que estas cosas se dan, así en la tele. Sí. Bueno, vamos a verlo. Leuge, acá te mandamos un beso gigante. Alegra, María, yo. Y te apoyamos todo en lo que es la búsqueda de identidad. Y bueno, sabés que vas a contar con nosotros y siempre vamos a estar ahí presente, apoyándote en todo. Así que, bueno, suerte. Y ojalá, si es, si todo sale bien, la mejor de las felicitaciones. Y la mejor suerte en todo. Te mandamos un beso grande, hermano. Te mandamos un beso grande con un corazón y un beso muy grande. Chau, tía. Alegra, es un personaje. Alegra, es hermosa. Es un personaje. Vos sabés que yo la llevo a traer acá y tenés programas, tres programas tenés. Asegurado. Sí. No para, es. Es histriónica. Sí, sí. Qué linda. Es. No tiene vergüenza. A mí me asombro porque no tiene vergüenza para nada, ¿viste? Y es bastante caprichosa, eso sí. Pero bueno, es buena. Es buena nena. Es una nena. Es una niña. Y mi hermano, bueno, también, ¿viste? Por ahí no tengo esa relación, pero yo sé que si me pasa algo, es el primero que está. Está. Sí. Y cómo hacés para no escapar de todo lo que se dirime en televisión, ¿viste? La herencia, las peleas, las diferencias, la plata. ¿Cómo se hace para mantenerse a salvo de todo lo que se dice en los medios? Y no se mira a tele. Ajá. O no se mira en ciertos programas. Yo sí miro, miro canales de deporte. Y vino para vos. Y vino para vos. Obvio. Y si me toca mirar algo, porque vos justo vi, trato de no enroscarme, ¿viste? Al principio sí era, no, mirá lo que están diciendo, esto está mal, ¿no? Y después dije, bueno, siento que por ahí si no le das importancia, está bien eso. Porque por ahí mucha gente, muchos programas buscan que vos le des importancia. Yo sé, yo sé. Y entonces no, le escapo a eso, a la tele en sí. ¿Qué te importa? ¿El reconocimiento? ¿Saber quién sos? ¿Saber que legalmente te podría corresponder una parte de la herencia? O sea, digamos, ¿qué sentís en tu corazón con respecto a eso? ¿Qué pretendés y qué querés? Yo, saber quién soy. Y saber si, nada, si todos estos años, me es muy fuerte por ahí saber que por ahí mi padre es Diego y yo lo vi por la televisión todos estos años. O sea, lo aprendí a admirar y a querer a través de una televisión. Eso me pasa. Hubo dos periodistas, me contabas vos, que en una charla privada te dieron datos que fueron elementales. Sí. ¿Te animás a decir quiénes fueron los periodistas? No. No, no. Ok. ¿Cuál fue el dato más revelador? ¿Cuál fue el dato inobjetable? El dato con el cual vos dijiste, bueno, listo. O sea, la historia que ellos buscaron y que trajeron a la luz es definitivamente mi historia. Cuando me dicen el nombre, el apellido. ¿Tuyo? No. ¿De quién? De mi madre. De tu madre. Ok. De Ney. Nombre, apellido y De Ney. O sea, sabían perfectamente quién era tu mamá. Sí, sabían perfectamente, sí. Ok. Y después, bueno, cuando me dijeron dónde nací, que yo no lo sabía. Y después, bueno, voy a los papeles también. Y tu madre, vos te comunicás con tu madre por interpósita persona, o sea, por otra persona. ¿Tu madre nunca negó la historia? No. ¿Nunca te llegó a una versión opuesta? No. No, nunca me... Nunca nadie me llamó por decir, no, es mentira. O no es así, no. Toda la gente cercana, digamos, que sabe de la historia o de la información, se acerca de decirme que es así. Y vos contabas que tu mamá biológica te dio una adopción por un tema de violencia. Sí. Esto fue con la que en su momento era su pareja. Sí. Sí, fue con... ¿Se habrá enterado del embarazo? Sí, claro. Lo que pasó fue que se enteró del embarazo. Bueno, lo tomó a mal y hacía cosas para que yo no naciera. ¿Qué cosas? Ah, le pegaban la panza y demás. Entonces, bueno, ella buscó resguardarme, digamos. Y decidió darme la adopción. Cuánto dolor, ¿no?, para tu mamá. Sí, por eso yo te digo que no la juzgo. Yo creo que no debe haber sido fácil para ella. Y bueno, yo no sé qué me puede pasar en la vida. Por ende, no puedo hablar o decir algo malo porque, qué sé yo, qué me puede llevar a pasar a mí. Yo agradezco básicamente que me tuvo, digamos. Tal vez todo esto ocurra para que vos puedas comenzar a construir un lazo también con ella, ¿no? Digo, Elena es Elena y es sagrada. Nadie la va a sacar de ese lugar, es insustituible. Pero está bueno también que vos puedas edificar un lazo con tu madre biológica. Digo, lo sopesás, lo contemplás, lo ves viable. No, o sea, no sé si un lazo, porque bueno, fueron 25 años que yo crecí con otra familia. Y ya te digo, para mí, mis padres son ellos. Sí que no tengo problemas, como ya te dije, en algún momento, obviamente, voy a juntar, voy a charlar. Y bueno, yo siempre los jodía a mis viejos con que quería tener muchos hermanos. Que por qué no tuve más hermanos, que no sé qué. Y por ahí sí me gustaría saber si tengo más hermanos. ¿Tenés más hermanos por parte de tu mamá? ¿Lo sabes? No lo sé. ¿Es probable que sí? Probablemente, pero bueno. Siempre quise tener por ahí un hermano más chiquito, decía. Para llevarlo a la cancha, jugar la pelota. Claro. Compartir muchas cosas con él. Claro que sí, claro que sí. ¿Y tu madre, Elena, conoce a tu madre biológica? No, no la conoce. No la conoce. No. No la conoce. No, porque yo tenía 25 días cuando ellos me adoptaron. Claro, recién nacida. Sí. Vamos a seguir desentrañando este mapa familiar, la historia de Eugenia que amorosamente hoy abre su corazón y nos va contando, bueno, por qué está sentada acá, cómo ha sido su vinculación, el enlace directo con Diego Maradona. Y ojalá que la justicia tome las riendas de este pedido, esta demanda, y vos puedas muy prontito saber si yo estoy perdido o no, pero me da la sensación que vos no tenés ninguna duda, Eugenia. Que estás segura, estás muy firme, estás muy segura, ¿no? Sí, yo voy a, obviamente, ver los tiempos de la justicia y demás, pero adelante voy a seguir buscando. Claro que sí, claro que sí. Vamos a una pausa, una pausa, perdón, cortita, chiquitita y vamos a seguir con mucho más vino para vos. Entrevistas, acá está, mirá, el cartel acá, arroba Iberio Garok. ¿Tenés la mopa? ¿Te gusta limpiar? ¿En casa ayudás con la limpieza? ¿Cocinas? Elena cocina bien, ¿no? Elena sí. ¿Qué cocina? Ahora no estaba cocinando mucho, pero antes cocinaba... ¿Has unas buenas pastas? No. ¿No? No. ¿Pizza? No. ¿Carne asada? Eso sí. ¿Es una carnecita asada? Vamos con Angie, el director, con Fran, con todos. Vamos con Lalo, ¿sí? Vale. Vamos, pero después del corte vamos a pasar la mopa, ¿eh? Vamos a pasar la mopa como todo el mundo. Así que empezá a seguir ya los chicos de arroba Iberio Garok, pedí tu mopa y todos los productos para tu hogar y vamos a ir a comer, ¿eh? Una carne asada, ya está, decretado. Vamos a conocer a Elena Eduardo, a comer una carnecita, a poner un partido de fútbol. Yo no entiendo mucho, pero me explicas. Y comemos todos en familia, como en casa. Bueno, una pausa chiquita y seguimos con mucho más de Eugenia. La provítola, bien tana con esa tanada, ¿eh? Tienen como un temperamento, se nota. Pausa chiquita y ya volvemos con más vino para vos. Bien, ya seguimos con mucho más vino para vos, ¿eh? Hoy, Eugenia, la provítola. Pero antes, aquí me ven con la VDT, con el producto más vendido del 2020 online. Seguramente lo va a hacer en el 2021. Basta del trapo de piso, ¿eh? Para vos, Elena, mamá de Eugenia, escuchá bien. No te cansaste de escurrir el trapo de piso con la mano. Cambio por Iberia pronto, ¿eh? Los nuevos sistemas de limpieza con mecanismo de enjuague y escurrido por centrifugado. Protegés tus manos de productos químicos y olvidate del dolor de espalda. Es fácil y rápido. No toques más el trapo sucio. ¿Quedó claro? No toques más el trapo sucio. Chao, pasó pisado. Evita el contacto con virus, hongos y bacterias. No aceptes imitaciones. Comprá el original. Busca el que tiene la etiqueta de Iberia pronto, como acá. Y adquirilo en, anotá, anotá, Iberia pronto. Y adquirilo en tienda, perdón, punto, iberiahogar.com.ar. Vamos de nuevo, tienda punto, iberiahogar.com.ar. Y si no, seguíos en Instagram, como acá va a ser Euge, la províctora, que es arroba iberiahogar. Ok, y pedís tu mopa y todos los productos de Iberia. Beso grande a Ángel y a Julián. Ahí está la mopa maravillosa. Como decimos, todo el mundo tiene en su casa un celular. Tiene un psicólogo, por supuesto, aunque sea virtual. Y su mopa para limpiar la casa. Así que la vamos a llevar cuando vayamos a comer carne asada lo de Elena y Eduardo. Ahí está. Limpiamos un poquito. Un cachito más. Limpiamos con este luquete, que estoy comodísima, Eugenia. Quiero que sepas con este luquete. Así que te metés ya en el Instagram y empezás a seguir a los chicos de arroba iberiahogar. Ok, y pedís tu mopa y todos los productos. Gracias por acompañarnos a la gente de Iberia. Pronto no tires nada, Lalo, querido. Bueno, me encanta conocerte un poco más. ¿Estás cómoda? Sí, sí, muy cómoda. ¿Segura? Sí, sí. ¿Como en casa? Sí. Bueno, volvemos un poco a la foto inicial y vamos a proponerte algo. Porque solo vos sabés lo que sentís. Solo vos sabés los sentimientos que en este momento viste afloran en tu corazón. Fue un cambio muy grande. Todo lo que ocurrió estos últimos meses, estas últimas semanas. Sí. Fue un descubrimiento. Como decíamos anteriormente, una revolución interna, ¿no? Enterarte que podés llegar a ser la hija de Maradona, ni más ni menos. Y supongo que hay muchos sentimientos que deben colisionar, viste, que deben estar como internamente, viste, queriendo salir a la luz. Sí. Así que te propongo que mires a cámara. Ahí está, mirá, lo tenés a Mati. Mati, levantale la mano. Ahí está en esa cámara. Y que aproveches para hablar desde el corazón. Porque lo que sale del corazón, llega al corazón. Y este programa lo ve mucha gente. Y estoy convencido también que Diego, donde esté, seguramente pueda percibir o escuchar lo que tengas para decir. Así que, no sé, sé de cuenta que la lente de la cámara representa la retina de los ojos de Diego, o de quien vos consideres importante. Sí. Y hablás desde el corazón. Deciles, o decile, lo que vos sientas. Bueno, a Diego, que lo extraño muchísimo. Que, nada, que a veces lo extraño tanto que a la noche no puedo mirar sus videos para no liarme su voz. Que me hubiera encantado compartir más tiempo. Que me enoja, me duele, me molesta mucho la forma en la que se fue de este mundo. Me hubiera gustado cuidarlo. Y, nada, que siento que me hace falta, viste, que hace falta su energía, su risa. Y, nada, que para mí ir a la cancha no va a ser lo mismo ya. Porque, bueno, no va a estar. Y yo iba a la cancha a ver a Diego. Que a veces me gustaría que bajo un ratito porque creo que nos debemos una charla, quizás la más importante de mi vida. Que me gustaría a veces contarle los goles que hago, la jugada, o que me dé algún consejo. Pero también sé que donde está, creo que está tranquilo, que tiene esa tranquilidad que por ahí acá no tuvo. Y que está con ellos dos, con Doña Tota y con Don Diego, que yo sé que es lo que él quería. Y que no se preocupe que yo acá lo voy a defender toda mi vida. Nunca, nunca lo voy a dejar de creer. Y nunca lo voy a olvidar. Nunca. Y nada, me gustaría que bajo un ratito, ¿ves? Te emocionaste. Gracias por compartir con nosotros algo tan profundo. Gracias a vos por invitarme. Gracias. Lo que necesites ya sabés. Muchísimas gracias. Seguí adelante, ¿eh? Dale. No claudiques. Dale. Eugenia, la probítola. Y estas lágrimas son más que sugerentes, ¿eh? Porque hablan de la lucha, la búsqueda de una mujer que necesita ni más ni menos que reafirmar su identidad. Gracias, hermosa. Gracias. Nos encontramos mañana en otro envío, perdón. Estamos todos muy emocionados. Vino para vos. Entrevistas. Arroba. Iberia Hogar. Gracias por haber estado. Hasta mañana, si Dios quiere. Chao. Chao.